La lectura nos enfoca hoy una realidad muy interesante, como es la ayuda mutua para que el otro siga adelante. Y lo vemos cuando un paralítico estaba acostado en una camilla y llevado por sus compañeros, no pudiendo entrar por tanta gente, subieron al tejado, separaron las tejas y bajaron a su amigo para que Jesús, Jesús nuestro Señor lo curara. Qué interesante es, cuando unidos estamos y nos ayudamos para seguir adelante, fortalecemos esta fe cristiana que es, mira cómo se aman. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esta vivencia cristiana, diariamente con nuestros hermanos.